Música Bueno chicos Vamos a ver El contexto Territorio más Tocho que nos hemos encontrado hasta ahora Perdón Tengo hipo Bueno, como duraba mucho rato Pues al final lo que he hecho ha sido Cortarlo, vale Y bueno Aparte de ponerlo a Alta velocidad Pero es que tampoco quería ponerlo A muy alta velocidad Pero para que os hagáis Una idea, superamos La ronda 70 Vale O sea, nos tiramos más De dos horas jugando Ahí en nada Ahí en nada Bueno Aquí andamos cogiendo Andábamos cogiendo Los globos estos De los espías Vale Y bueno Pues vamos a jugar un bacon A jugar un bacon Y luego me parece Que vamos a jugar un Un bicho de estos Un Zeppelin especial Un jefe Bueno Ya veis que unas veces Pues lo grabo en 2.0 Y otras no lo grabo en 2.0 Vale Pues para que tampoco Nos habituemos mucho ¿Eh? Vale A mí ya sabéis Que las costumbres Y cosas de estas No me gustan No me gustan Porque al final Las costumbres ¿Sabéis lo que pasa? Que se Acaban Transformando En Obligaciones Y a mí Pues es que no me gusta No me gusta Ni obligar Ni me gusta Que me obliguen Entonces Pues Yo creo que aquí Lo mejor es Dejarle Libertad A cada uno Y ahora Pues como me apetece Me voy a poner La gorrita Chicos Me voy a poner La gorrita Esta Que es la que más me gusta Bueno Me comenta El boom beach Que El entrenamiento Se ha completado Estoy empezando A poner A los chavalines ¿Vale? Toda la flota De chavalines Todos los ataques Los voy a hacer Con chavalines Yo creo que Los chavalines Pues En primer lugar Son los que mejor Aprovechan Las lanchas De desembarco ¿Vale? Porque si mejoras Una lancha De desembarco Pues al final Si lo mejoras En uno Te cabe un chavalín Nuevo Bueno De todas formas Como estamos Con el monkey city ¿Vale? Pues vamos a seguir Con el monkey city No tengo yo Por qué meterme Ahora aquí Con el boom beach Porque habrá Mucha gente Que está siguiendo Al monkey city Pues que no le gusta Al boom beach A cada uno Lo suyo ¿Verdad chicos? Al césar Lo que es del césar Y a dios Lo que es de dios No me voy a poner yo Ahora en el boom beach Hablar del monkey city Pues no Pues no 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 Bueno Pues chicos Vamos a empezar Yo creo que ya Dentro de un ratito Cogemos unos Maletines De estos Y yo creo que vamos A empezar Con el Conteste Territory La verdad Que esto es Buscando a Wally Buscando a Wally Me decía un suscriptor Que se quedaba Un poquito Sorprendido De mis conocimientos Del señor De los anillos Bueno Es un libro Que me lo he leído Tres veces La primera vez Que lo leí Yo creo que tenía Dieciséis O dieciocho años O algo así O sea Hace más de cuarenta años ¿Vale? Pero bueno Yo es que leo mucho ¿Eh chicos? También me he leído Los pilares de la tierra No sé cuántas veces Los Los seis libros De Del clan del oso Cabernario Pues yo creo que me los he leído Como cinco o seis veces ¿Vale? Hombre El último menos Porque lo sacó Jean-Marie Awel Lo sacó Pues hará Cosa de tres años ¿Vale? Pero lo que es El clon del oso Cabernario El valle De los caballos La de los mamutois ¿Cómo se llamaba? La de los mamutois El No sé qué De los mamuts Las llanuras del tránsito Las llanuras del tránsito Las cuevas de piedra O las cavernas de piedra O algo así Es que ya no me acuerdo Muy bien De los títulos Pero vamos Pero vamos Aila Yondalar Todos estos Pues me los conozco Muy bien Incluso a Iza A Greb O sea Yondalar Y su hermano Su hermano Tanalar 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 Y en la película Sin embargo La ponen al principio Del libro tres ¿Vale? Luego hay otro Otro Que en el libro uno No sale No sale Uno Uno Que cantaba Uno que cantaba Que estaba Estaba en un paraje Barbar 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 Barduin Barduin O algo así Ya no me acuerdo Barbol Elend Aragor Hijo de Arator Descendiente De Isildur Frodo Bilbo Bolson Ginly El enano Ginly Que era Sobrino Sobrino De ¿Cómo se llamaba? El que encontraron La tumba Ya no me acuerdo Es que Tiene tantos nombres Y tantas cosas Que al final Sí Galadriel Luego está El señor Smith El señor Smith Que es El El rey De Rivendell El Elrond Elrond El rey de Rivendell Que es el mismo actor Del señor Smith De Matrix Que es el padre El padre De la novia De De Aragor Que es la hija De En la realidad La hija Del cantante De Aero Smith Sí Que sale en una serie Con Charlie Sin En dos hombres Y medio Sí Y luego está Galadriel Que a mí Galadriel Pues es una Que Una señora Que no me gusta No me gusta Y Gandalf Y luego Claro Está El Drácula De toda la vida El Drácula De toda la vida Que es el El jefe De Gandalf Como Como se llama Que es Al principio Su amigo Y luego Se hace Se pasa Al lado oscuro Como Anakin Skywalker Ya no me acuerdo Es que Son tantos Los nombres Que como No lo tengas Un poquito Reciente Al final Pues se te Acaban perdiendo ¿Vale? Pero es porque Es así Chicos Es así Tenemos una Memoria Pues un tanto Volátil ¿Vale? Donde Esto es como Un pendrive ¿Vale? El pendrive Tiene una capacidad De memoria Limitada Y aquí El único tema Es que Como ese pendrive Que es nuestra Memoria No lo vayamos Refrescando Un poquito ¿Vale? Pues al final Digamos Los archivos Más antiguos ¿Vale? Pues se Acaban cada vez Cada vez Cada vez Difuminándose Más Hasta que llega Un momento En el que Ya se difuminan Del todo Y no te voy a decir Yo que desaparecen Porque no desaparecen En el En el momento En el que Los activamos Un poquito Vuelven a recuperar Otra vez Las energías No sé No sé si os ha pasado Alguna vez Que Cuando estáis Con algo Que hace mucho Tiempo Tal Nombres O cosas De estas O Alguna historia O algo Que se os va Olvidando Poco a poco Se va Olvidando Pero como Pero como La retoméis En alguna Ocasión ¿Vale? Vuelve otra vez A coger Fuerza ¿Eh? Hasta que eso Vuelve a pasar Otra vez Tiempo ¿Vale? Y se os vuelve A empezar A difuminar Poco a poco Pero se acaba Difuminando No del todo Porque siempre Está ahí El rescoldo ¿Vale? Pues lo mismo Me pasa a mí Con los nombres Del señor De los anillos Porque claro Las películas Las he visto Unas cuantas veces Los libros Los acabé de leer Bueno El libro Vamos Digo los libros Porque El hobby También lo he leído Unas cuantas veces Y el que No he sido capaz De acabar Porque lo he empezado Un montón de veces Pero es que Me parece un pestiño Es el Silmarillion ¿Vale? Que el Silmarillion Pues me he enterado Hace poco Que es una recopilación De una serie De Cuentos de Tolkien Que su Hijo Debió de pillar Por ahí E hizo una recopilación Con ellos Porque el Silmarillion Pues es un poquito La historia De Como se forjó El mundo Los dioses Y una serie De historias Ahí Muy raras Muy raras ¿Vale? De todas formas Chicos Pues como Seguramente Haya mucha gente Que no sea Un amante Del El Señor El Señor de los Anillos De Tolkien En general Pues Yo creo que lo mejor Es Pues dejar un poquito Este tema Porque ya os digo Que Que te estén metiendo En un vídeo Del Monkey City Un rollo Del Señor de los Anillos Pues es un poquito Quizá Caótico Bueno Así que Lo dejo ¿Vale? Bueno chicos Pues ya Hemos puesto Todos los Supermonos Que podíamos Poner Entonces Bueno Ya los veis ahí Están todos Puestecitos Y Bueno Vamos a seguir Poniendo Pues una de las armas Que a mi me parece Que es Más consistente En este juego Que se llama El Bloom Chipper Porque es capaz De enfrentarse Con el enemigo Más potente Que hay en este juego Que es el Bloom Chipper Y en particular El Bloom Chipper Verde Entonces Bueno Pues Como ya nos queda Muy poquito Chicos Para Hacernos Con el templo Con el templo Con el Sitio Con el Terreno Que hace falta Para Empezar A que Que el Templo Germine Vale Me parece Que ya Me quedan Me quedan Como Como pasar Tres o cuatro Misiones Para tener Ya acceso Por fin A ese terreno Y vamos Es que Entonces A toda pastilla Voy a por el templo Pero a toda pastilla Chicos Hay un terreno Otro Es que me falta Otro terreno Que yo creo Que es el de Si Es el de la mejora gorda De la metralleta La que cuesta 55.000 Y para este Requiere como un terreno Son como unos Picos Helados Que hay así En En punta Vale En punta Como si fuesen Estalagmitas Las de abajo Vale No estalagmitas Que son las de arriba Sino estalagmitas Que son las de abajo Y entonces Pues Ese terreno Tampoco Lo encuentro Entonces Me imagino Que pasará Pues un poquito Lo que pasó Con este otro Que está Está escondido Por ahí En algún lado Y no lo encuentro No es porque no esté Vale Que me decía alguien Un suscriptor Que podía ser un bug No No es porque no esté Es porque no Lo encuentro Vale Y entonces Pues Hombre Ese Digamos Es el que El que menos Me urge Vale Por qué sea Al fin y al cabo Bueno Pues tampoco pasa nada Porque no es un arma Que yo use mucho Y tal Pero Este otro El templo Pues si es un arma Que usaría Y Donde aquí he llegado Me parece que a la ronda 72 Y además Teniendo que estar Muy potente Para echar las ultis Etcétera Etcétera Pues en el otro Seguramente Llegase bastante Más allá De la ronda 72 Y además Desatendido Sin necesidad De andar Pendiente De echar ultis Ni nada Pues por qué Porque no hay ultis Al templo Ya sabéis Que bueno Quitando el templo negro Vale Que me ha comentado Otro suscriptor Que también existe En este juego El templo negro Pues 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 los demás No tienen ultis Vale Bueno Ahora Chicos Vais a ver Un salto Que voy a hacer Vale De la ronda 48 Que estamos Un poquito más Agarrar Igual la ronda 50 O algo así Voy a saltar A la ronda 60 y tantos ¿Por qué? Pues porque si no Se hacía Un vídeo Excesivamente Largo Vale Entonces bueno Pues ahora lo veréis Sin tardar mucho Creo Aquí Ya estamos Ya estamos En la ronda 67 Vale Aún así Todo Y aún poniéndolo A una velocidad Algo más alta Me parece que está Dos veces y medio O algo así Su velocidad Normal Eh Pues dura Algo más De 26 minutos Y Como me parece Que ocupa Como 30 gigas O algo así O sea Que me va a quedar Un vídeo Pues que Va a tener Una duración Cercana A los 30 minutos Y Pues seguramente Seguramente El El mp4 Ocupe Algo más De un giga Seguro Pero seguro Con lo cual Pues con mi velocidad Impresionante De internet Una velocidad Impresionante De bajada Pero de subida Ni te digo O sea De subida Vamos Flipante En colores O sea Si de bajada Es una mierda De subida Es Una mierda Elevado A la décima potencia Vale Entonces Bueno Pues puede ser Que tarde En subir Pues desde un día Hasta Hasta una semana Vale Si Si Así Así vamos Con la velocidad Aquí De internet Bueno Vamos a ver Si conseguimos Poner esto Un poquito Mejor Si Yo creo Que ahí Estamos bien Ahí Estamos bien Bueno Y aquí Andamos Pues eso Todo el rato Echando Ultis Echando Ultis Pues porque Si no Ya veis Que nos Comen Hemos puesto El franco Tirador Con el Cacharrito Este De color Verde Para que Pare Al Zeppelin Más fuerte Vale Ya sabéis El contrario A la ulti La cuarta Mejora De la izquierda Bueno Pues tiene Una historia De que Lo que hace Es Congelar Durante Un instante Muy pequeñito Vale Al Zeppelin O al Globo O a lo que sea En este caso Más fuerte Porque le tenemos En strong Entonces Bueno Veis que Cuando sale El zeppelin Pues hay alguno Que va Chac 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 Pero claro Aquí salen Tantísimos Juntos Que por mucho Que pare Pues fíjate Anda Que no salen Zeppelines Verdes Ahí Juntitos Son amiguetes Van Juntitos Si señor Entonces Claro Pues aquí Lo que tengo Que hacer Es Pues echar Todas las Sultis Todas las Cosas Que tenga Y alguna Más Y arañar Y morder Y lo que haga Falta Porque ya Veis Ya veis Como vienen Los zeppelinskis Verdes Chicos Vienen Con una Mala Bava Impresionante Pero claro Y aquí Y aquí Pues llega Un momento En el que No se nos Meten Pues de Milagro Y ya Os digo Que tengo Pues la Ulti De todos De los Monillos De De los Aprendices Tengo hasta La ulti De la Aldea Tengo Dos Ultis De aldea Lo único Que me ha Faltado Por poner El ingeniero Y la ulti Esta del Ingeniero Que ya Sabéis Que lo que Haces Potenciar Potenciar La torre En que Toques Vale Que digas Pues quiero Potenciar Esta Y Pues ahí Andamos Ya os digo Echando La ulti Y otra ulti Y otra ulti Bueno Yo sé Porque lo he visto Que llegamos Hasta la ronda 72 En la ronda 72 Ya Nos comen Vale Pero chicos A mi me parece Que una ronda 72 Teniendo en cuenta Que no tenemos El templo No tenemos El templo Ni la Metralleta Esta Super Tocha Pues a mi Me parece Que está Muy Bien Y teniendo En cuenta Además Que es Este mapa Que tampoco Es un mapa Para tirar Cohetes Vale Porque es Un mapa Que tampoco Tiene un recorrido Muy largo Bajan Ahí debajo De un túnel Por un pasadizo Se meten Entonces Bueno Pues yo La verdad Que me doy Por satisfecho Os quería Comentar Que esta Misión Cuando la pasé Vale Pues la empecé No sé si fueron A las 11 De la noche O algo así La puse En pause Me fui a dormir Y al día siguiente La acabé Sí Porque es que es lo que pasa Cuando Dura mucho Bueno Y aquí nos viene Parece que La ronda 71 Tiene como dos Como dos partes Me imagino que todas Les pasará igual Lo que pasa que En la que me estoy fijando Es en esta Porque lo estoy viendo ahora Que primero salen unos Luego ya se relajan Y luego ya sale Una segunda parte Bueno Pues esta segunda parte Ya veis que es Caótica Que están saliendo Ahí cepelines Pero vamos Ya veis también Que tengo 184.000 De dinero Y que es que casi No tengo Ni en que Gastarme el dinero Y es que Aunque me lo tenga En que gastar Van a ser Armas Cuchipandas Armas Pues que no Van a valer Para nada ya Porque aquí Pues lo único Que valdría Es justamente Lo que no tengo Que estoy En visos De conseguir ¿Vale? Y bueno Chicos Pues esto Nos quedan ya Un par de minutejos Un par de minutejos Para dar Carpetazo A este vídeo Ya veis como En el momento Que empieza a salir Tanta cosa Pues Esto se ralentiza ¿Vale? Se pone Pero bueno Y ya estamos En la última ronda En la ronda 72 En la que nos Aplastan Total Y absolutamente Los cepelines Verdes Y los rojos Y los verdes De nuevo Y esto ya es Un Desbarajuste Un desbarajuste Total Y absoluto Chicos Dios mío Y siguen saliendo Y siguen saliendo Y esto no acaba Esto no acaba Chicos Y siguen Y siguen Y por mucho Que tenga Apaches Y tenga De estos Estos ¿Sabéis A lo que me recuerdan Estos aviones? Es una película Que Que tenía Clint Eastwood Que robaba Un avión A los rusos Un avión Así como este Que me parece Que era Un avión invisible No le detectaba El radar Es que no me acuerdo Como se titula La película Bueno chicos Pues esto ya Se acabó Lo que se daba Ya Se nos meten Porque no queda Más remedio Que se metan Si es que es así Es así chicos La vida es dura Bueno Ha sido un placer Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!